Cuando uno se da cuenta que activa su estado de alerta, lo que comúnmente llamamos, ¿cuáles son tus factores de estrés? El dinero, las alturas, ver a mi expareja, mi suegro, mi jefe, el tráfico, los sitios cerrados, los sitios abiertos, situaciones, la Navidad... ¿Cada persona tiene momentos, circunstancias, personas, acontecimientos del pasado, del presente o del futuro? Que solo con pensar en ello, activan su cortisol. Y cuando uno lo entiende, es capaz de comprender mucho mejor su mundo interior. Y cuando su mundo interior se comprende, puedes hacer frente a ello, puedes aceptar, puedes comprender y puedes superarlo. Cuando le metes razón al mundo emocional, eso que Goleman descubrió y llamó inteligencia emocional, al mundo emocional le meto cabeza, eres una persona superior. Porque ante todo lo que va sucediendo, ante todo lo que te llega, ante todo el mundo emocional, te sientes muchísimo mejor. Si no, estás como embargado de un mundo emocional y sentimental que no puedes gestionar y te ahogas en medio de todo ello. Los factores de estrés en los últimos 2.000 años o 5.000 años han cambiado. Antes era el tigre, luego eran los romanos, eran las guerras, era la falta de comida, ha ido modificándose, ahora puede ser el tráfico. Vamos modificando el cerebro con los años. A día de hoy, lógicamente, si aquí aparece un tigre y bengala, nos morimos. Y quizás nos activamos mucho más el cortisol que una persona de la prehistoria que estaba más adaptado a ello. Pero cada uno, según la adaptación, el cerebro se va adaptando a los diferentes factores de estrés para hacerlos frente de la mejor manera posible. ¿Qué hace ese cortisol? Activa todos mis mecanismos para que yo pueda luchar. Y por eso empiezan las taquicardias, para bombear sangre a mis tejidos y poder salir corriendo del tirre de bengala. La sudoración, porque todo mi cuerpo está trabajando con mucha energía, con mucho ATP y sudo, taquibnea. Esa necesidad de meter más aire, porque necesito más oxígeno dentro de mis células. La corteza prefrontal, que es la que me ayuda a pensar, funciona peor, porque siempre el miedo hace que yo piense peor, por un tema de amígda, la corteza prefrontal. Y de repente razono peor y es, bájate del escenario, no tiene sentido estar aquí. No vales lo suficiente, pero ¿qué haces aquí en Nueva York? Deberías estar en tu casa ensayando. Y de repente entran todos los fantasmas, porque el que gestiona el miedo se apaga. Es un equilibrio la felicidad. Y en mi opinión es la capacidad que uno tiene de disfrutar de las cosas buenas que tiene cada día y la capacidad que uno tiene de gestionar las malas. Entre esa capacidad de que te pase algo bueno y lo disfrutes, hay gente que le llegan cosas muy buenas y no tiene capacidad de disfrute, eso es un problema, y la gente que le llega lo malo y tiene la capacidad de gestionar lo malo que le llega. Cuando consigues ese equilibrio entre lo bueno y lo malo, te sientes pleno. Y dices, entre lo que yo quería lograr en mi vida, mis expectativas, y lo que poquito a poco voy logrando, con expectativas razonables, hay un buen equilibrio y siento paz interior. Y ahí, eso es lo que llamamos felicidad. Felicidad no es, a veces vendemos la felicidad como la felicidad se consigue al golpe de clic. Eso es gratificación instantánea. La gratificación instantánea es la dopamina, pum, el clic, el like, la compra online, la comida que te llega rápidamente, todo eso es gratificación instantánea. Pero que si no lo sabes gestionar, te mete en ese bucle de gratificación instantánea, dopamina, 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 y todo lo que gestiona tanta dopamina, al final genera un vacío vital y puedes llegar a cuadros depresivos. Bueno, yo es que empecé a estudiar el factor suerte. Es decir, porque hay gente que siempre le pasan cosas buenas, escuchas su vida y dices, pero bueno, es increíble, y admiras su biografía. Y hay otras personas a las que vas escuchando, observando sus biografías, y dices, qué mala suerte ha tenido, todo lo negativo le ha ido sucediendo a lo largo de su vida. Y yo empecé a investigar. La suerte existe, es un tema científico, es un tema emocional, es un tema de azar, es un tema espiritual. Yo como psiquiatra busco mucho la base científica de las cosas. Tengo la psicología y el humanismo, por un lado, y lo integro con la neurociencia. Y entonces empecé a darme cuenta de algo que todos sabemos, a veces nos cuesta darnos cuenta de ello, y es gente que está constantemente con una actividad frenética, que no puede dejar de realizar o de planificar temas para hacer. Y esto trae un problema porque entonces nuestro cerebro es incapaz de relajarse. Hoy en día sabemos que el problema no está tanto en hacer muchas cosas, sino en no ser capaz de frenar y disfrutar del silencio, en no ser capaz de disfrutar de la serenidad, de un momento de aburrimiento. ¿Por qué? Porque es en el aburrimiento donde nace el asombro y la curiosidad y las ganas por aprender. Ningún genio ha descubierto nada grande en un momento frenético de actividad, en un momento de estrés. Todos los grandes de la historia lo han descubierto en un momento de paz y serenidad, donde era capaz de desconectar de toda la actividad frenética del exterior y conectar con su interior para poder crecer. La sociedad oriental es una sociedad mucho más enfocada a lo interior y la sociedad occidental a lo exterior, a la imagen, a la actividad. Y en el momento que hay que frenar y meterse en el mundo interior, hay una resistencia. Lo segundo que es clave es que muchas de las enfermedades, según Harvard, del 50 al 70% de las enfermedades, tienen que ver con temas emocionales sin resolver. Y esto es la clave. Hoy en día, el siglo XXI, es la sociedad de la inflamación. La gente va inflamada por la calle y una de las razones tiene que ver con el modo de vida que llevamos. Ese sistema de alerta constante que tenemos activado. Se me empieza a caer el pelo, la piel se me irrita, tengo problemas intestinales. ¿Por qué? Porque si yo cuando estoy en modo alerta, mi sistema digestivo está rodeado de una gran red neuronal y yo le aviso que estoy en guerra, que estoy en alerta. Tanto lo que como no se digiere bien, porque es como si yo estuviera, si es como si a mí me atracan por la calle y automáticamente se me va el apetito. Pero si yo vivo constantemente con esa sensación, empiezo a inflamar mi sistema digestivo, empiezo a producir heridas en la pared del intestino, cambia la permeabilidad y paso a una colitis, inflamación del colon, ulcerosa, las pequeñas heridas. Y por esas colitis ulcerosas, por esas heridas, van pasando algunos alimentos que no deberían entrar en el torrente sanguíneo. Y hoy en día sabemos que están en la base de muchas enfermedades neurodegenerativas. Yo una cosa que he buscado siempre y dentro es simplificar lo complejo, porque la mente es tan compleja que al final nos distanciamos de los temas mentales porque nos asustan. La cronopatía, la enfermedad del tiempo, la necesidad constante de hacer cosas, la necesidad de controlarlo todo, no es una sociedad que todo lo mide, todo lo calcula, el impacto que voy a tener en algún lugar, qué voy a hacer, dónde voy a veranear mis seguros de vida. El control es mi necesidad de saber qué va a pasar en el futuro y adelantarme a ello y, por lo tanto, siempre me pongo en el peor de los escenarios y eso me lleva a enfermar. Cuando uno pierde el sentido de la vida, cuando uno no encuentra un sentido a su vida, sustituye sentido por sensaciones. No tienen que ser malas per se, pero son negativas cuando sustituyen el sentido del hombre. ¿Por qué? Porque si yo me hago y solo me sirven esas sensaciones para llenarme, como son cosas perecederas que van a base de dopamina, que es la hormona del placer, lo que hacen es generarme un gran vacío y ese vacío me lleva a una sensación de vacío interior que me lleva muchas veces a conductas autodestructivas. Y el problema es que nos hemos convertido en drogodependentes emocionales. Somos adictos a experiencias vibrantes, somos adictos a emociones, nos movemos por emociones y cuando no tenemos ese sentido que los japoneses llaman el ikigai, sentido de vida, somos profundamente infelices. Los japoneses son personas que viven muchos años y los americanos han investigado por qué son los seres del mundo que muere cada año el más longevo. Se han ido a Japón a investigar qué pasa y en Japón hay una isla que es la isla de Okinawa donde todos los años muere la persona más mayor. Ellos te responden con ikigai, que en japonés significa propósito de vida, sentido de vida. Cuando uno tiene un sentido de vida, sabe por qué se levanta cada mañana, sabe cuál es el sentido global de su existencia, su cerebro vive más tiempo y vive mejor porque se ha visto que mejora el sistema inmunológico, mejoran las conexiones neuronales y globalmente quizá es un protector para el envejecimiento y para las enfermedades mentales. Para encontrar el propósito tienes que ser capaz de frenar, tienes que ser capaz de abstraerte momentáneamente del cúmulo de hiperestimulación y sobreestimulación al que estamos sometidos y meterte hacia adentro y analizar tu vida, cómo es tu forma de ser, qué es lo que te llama la atención, hacerte las grandes preguntas de la vida, quién soy, a dónde voy, por qué me dirijo hasta donde me dirijo, hay vida después de la muerte, qué dimensión espiritual puede llegar a tener mi vida, es decir, son preguntas que requieren estudiar, preguntar, frenar y muchas veces eso cuesta porque el silencio genera un cierto vértigo y de repente en esas preguntas no tienen respuesta y sientes un cierto vacío y te vas corriendo a la gratificación instantánea que ha cubierto ese momento de vacío. Cuando uno no sabe quién es uno mismo, uno se enfrenta al mundo que está lleno de desafíos, de retos, de cosas buenas, de cosas malas y sufre excesivamente. Cuando yo me puedo ir superando, estoy en el momento donde pueden empezar a pasar cosas buenas. Cuando yo me supero y yo me voy entendiendo, tengo que entender, si yo soy de esta manera, cuáles son mis factores de estrés. Te voy a darte un ejemplo que yo creo que siempre es mucho más sencillo. Imaginémonos una mujer que es tímida, que le da muchas vueltas a las cosas y es muy sensible y sufre mucho con todo. Esa mujer, ante el estrés, le pasa una serie de cosas. La mujer sensible, ante el estrés, se convierte en una persona muy vulnerable porque llora, de repente tiene altibajos. La persona que le da muchas vueltas a las cosas, cuando está estresada, entra en lo que decimos en España, los pensamientos en bucle. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta decisión? No debería haberme puesto a trabajar en esta empresa, no debería haber hecho esto, lo otro. Y sufre muchísimo por esos pensamientos en bucle. La persona tímida, cuando está estresada, se bloquea. Tiene un bloqueo. Está en un sitio y no habla en su trabajo y rinde peor. Entonces, si esa mujer, que ya conoce cómo es, que sabe que bajo sus factores de estrés se convierte de esta manera y cuando está bloqueada, le puede dar un ataque de pánico y como es muy sensible, tiene estados depresivos. Ella va al psiquiatra y le dan algo de medicación para los ataques de pánico y para el estado depresivo. Pero lo que tiene que trabajar es su forma de ser y sus factores de estrés. Pongamos que esta mujer me dice, María, mis factores de estrés son ver a mi ex marido, porque cuando le veo me pongo en estado de alerta. Otro factor de estrés es mirar mi cuenta corriente y ver que no tengo dinero para llegar a fin de mes. Y otro de mis factores de estrés es ir a actos sociales donde hay mucha gente porque me agobio. Si con esa persona trabaja sus factores de estrés, su forma de ser, el día que le dé un ataque de pánico, dirá, es que el otro día vi a mi ex marido, no había dormido bien y ahora lo entiendo. Y cuando uno se comprende, se siente aliviado. Para que te pasen cosas buenas, conocerte, tener un plan de vida, un sentido de vida y activar tu sistema reticular activador ascendente, esa zona del cerebro que cuando hay algo que yo deseo con mucha fuerza, hace todo lo posible por enseñármelo. No es magia, es ciencia. La inteligencia emocional es meterle, como decíamos, inteligencia a la emoción. Es decir, empatizo, me pongo en el lugar del otro, intento gestionar mis emociones de la mejor manera posible. Es decir, si de repente voy por la calle y un tío me insulta, intenta de entender y frena, dice, vale, este tipo algo le pasa, no es contra mí, tal, en vez de dejarme llevar automáticamente por el impulso. Es decir, doy un punto a la cabeza antes de dejar todo mi mundo emocional o mi impulsividad y entonces esto es clave. Estaba tratando inteligencia como capacidad de prestar atención, de filtrar lo importante de lo fundamental, de saber gestionar la vida, inteligencia social, inteligencia práctica, teórica. Cada uno tiene que encontrar su punto de oxitocina. Yo consigo todos los días eso y frenar y meterme en mi mundo interior, en meditar. Yo soy una persona que medito, que rezo, que pienso. Es decir, salir del bullizo momentáneamente y decir, ¡bum! Y de repente conectas con cosas, con personas, con recuerdos, con cosas que te hacen crecer por dentro. Es una aventura interior donde uno se va descubriendo poco a poco para sacar lo mejor que lleva dentro.